El siguiente es un programa de producción nacional independiente y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución 14451. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigos y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos el equipo grande del show de las loterías para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte en el show de las loterías. Que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo. El Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Inversiones al gran sol de José Gregorio Gallardo. Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera en la calle 42 entre 20 y 21. El imperio de la suerte de Sandro Sánchez en la calle 32 entre 20 y 21. Me salvé del popular gocho en la vía Duaca. La clave punto con carrera 23 con calle 12. El gran ganador 2007 de Israel Guedes en la carrera 30 entre 28 y 29. For You y su gran red de agencias. Además, recibiendo listas con buenísimos porcentajes. Comunícate al 0414-546-4489. Service Frenos Barquisimeto de Egar Pereira. Lo mejor en frenos. Calle 33 entre carreras 33 y 34 en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad. Está en Gene Pesca de Mino Amistrano. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle 36. El trébol de la suerte en la carrera 1 entre calles 6 y 7 de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano. Sport Lock Loterías de José Gregorio Gallardo y su gran red de agencias. Sweet Home Loterías del gran amigo Alec en la calle 60 entre carreras 12 y 13. Estamos presentándoles el show de las loterías. Comercializadora Barrios de Fernando Barrios. Recibiendo listas a nivel nacional con buenísimos porcentajes. El mejor soporte técnico, atención de primera y lo más importante, el pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora y todo el sistema electrónico completamente gratis. En Barquisimeto, calle 48 entre carreras 12 y 13. Y a nivel nacional puedes llamarlo al 0426 557 8156 por Movistar. 0424 502 5666 Comercializadora Barrios. Receptora de Loterías 4U le brinda a las agencias de loterías el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parley, los animalitos, todas las jugadas de la brinda. La banca 4U de Juan 4U en Barquisimeto, Estado Lara, en la avenida Vargas, entre carreras 24 y 25. También lo puedes ubicar por el 0414 546 4489. Es la banca 4U. En el oeste de Barquisimeto, suicron loterías del popular Alec, triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión, los distintos prospectos de las loterías. Allí encontrarás, ahí está la suerte, con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo, en Suicron Loterías, calle 60, entre carreras 12 y 13, la que manda Suicron. Publicidad. Quino, 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 Quino Tachira. Quino, Quino Tachira. Uniendo a la familia venezolana. Quino es tuyo, eh, eh. Quino es mío, eh, eh. Quino es nuestro, eh, eh. Compartimos, eh, eh. Quino, Quino Tachira. Reencuentro y esperanza cada semana. Dígalo y gánalo, gánalo, compártelo. La fuerza que une a la familia. Quino, 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 Quino Tachira. Resultados de tu Quino Tachira. Sorteo número 71 del lunes 11 de noviembre. Números ganadores 010206, 070910, 111216, 19, 20, 21, 22, 24, 25. Los tickets con 12 aciertos cobran 19 dólares. Con 13 aciertos, 152. No hubo ticket acertado con 14 ni con 15 números. Se mantiene la oferta de un millón de dólares para los 15 aciertos en el próximo sorteo. Sugerimos revisar la lista oficial para conocer los tickets beneficiados con premios especiales. Pollos asados, el mejor pollo asado y alabrostes de la calle 60. Pollos asados, sweet home, el mejor pollo asado y alabrostes de la calle 60. Pollos asados, sweet home, el mejor pollo asado y alabrostes de la calle 60. Publicidad. Ahora tu suerte vale oro con el triple dorado de la Lotería de Guayana. Gana con un solo triple y su terminal en cada sorteo. Triple dorado, un solo triple, un solo terminal para jugar. Gana con el triple dorado porque ahora tu suerte vale oro. Resultados de las loterías. Sorteo del día lunes, triple dorado a las 9 de la mañana, 9.54, a las 10.8.30, a las 11.127, a la 1.631, a las 2.168, a las 3.851, a las 4.319, a las 5.421 y a las 6.161. Zamorano al mediodía, 1.65463 Tauro. En la tarde, 6.27.031 Acuario. En la noche, 101.249 Tauro. Zulia al mediodía, 5.67.740.060 Géminis. En la tarde, 6.26.705.763 Sagitario. En la noche, 510.943.552 Cáncer. Caracas al mediodía, 4.89.592.700 Libra. En la tarde, 609.856.213 Aries. En la noche, 6.93.380.715 Tauro. Caliente al mediodía, 9.18.672.865 Pisces. En la tarde, 2.95.117.566 Géminis. En la noche, 516.364.750 Capricornio. Chance al mediodía, 8.45.351.270 Sagitario. En la tarde, 5.92.613.138 Libra. En la noche, 709.935.176 Escorpio. Publicidad. Juega y gana con triple gordo. El ticket color fucsia por 5 dólares o al cambio en bolívares, viene con carros, camionetas y camiones. Gana 500.000 dólares, un vehículo y una camioneta. Juega triple gordo y vive la emoción millonaria. Resultados de los animalitos. Sorteos del día lunes, loto activo a las 9 de la mañana el chivo, a las 10 el elefante, a las 11 el oso, a las 12 el cerdo, a la 1 la culebra, a las 12 el caimán, a las 3 la lapa, a las 4 el delfín, a las 5 el zorro, a las 6 la cebra y a las 7 el elefante. La granjita a las 8 de la mañana el caimán, a las 9 el venado, a las 10 la cebra, a las 11 el elefante, a las 12 la lapa, a la 1 la jirafa, a las 2 el perro, a las 3 el camello, a las 4 el cien pies, a las 5 el zorro, a las 6 repitió el perro y a las 7 salió el león. Publicidad. El ticket de esta semana es el extra de la chinita, con el que podrás ganar hasta una camioneta y 600.000 dólares. Y en el instantáneo puedes ganar miles de dólares y hasta un carro cero kilómetros. Todo esto por tan solo 5 dólares. Centro de apuestas, la esquina millonaria del popular flaco, siguen creciendo. En Barrio Unión, carrera 3 con calle 17. En San José, carrera 8 por la Mazarelo. En San Jacinto, acertijo millonario. En la intercomunal Vía Duaca, pasando el tren. También, Jegar Apuestas, diagonal a Nuevo Siglo, en la calle 21. Centro de apuestas total, calle 21 de Barrio Unión, Cercalince. Todas con el aval de José Gregorio Gallardo y la receptora de loterías, Millón Crux. ¡Qué buena es la receptora de loterías, Millón Crux! Usted que tiene agencia de loterías, trabaja con ellos. Te instalan todo el sistema, la computadora y el pago inmediato de los premios, porque así trabaja la receptoría de loterías, Millón Crux. 0-4-12-954-3697, 0-4-24-550-7197. A trabajar con la receptora de loterías, Millón Crux y José Gregorio Gallardo. Estás en sintonía del Show de las Loterías con Rodolfo Gutiérrez. El Show de las Loterías continúa a través de Orbit 88.5 FM, la que manda en Maturín, Estado Monagas. Recuerden, el Show de las Loterías puede buscarlo en YouTube las veces que lo desee, como también Mi Pueblo. El Show de las Loterías, puedes escucharlo en vivo a través de la web radiopopular1130am.com, radiomundialrg.net. Aquí estamos y aquí seguimos llevándoles el Show de las Loterías. Sintonía total a nivel nacional. No pierdan tiempo, no den ventaja. Si quieres ganar y ligar la suerte, a jugar mi pueblo con el travieso, Daniel. 0-4-12-534-7511 es nuestra suscripción. Ayer varios triples en permuta, se dieron varias series, se dieron varios de los animalitos en Loto Activo y La Granjita. Y hoy martes, nuevamente, como todos los días, con nuestro análisis, que es lo más importante para llevarles esa valiosa información. 0-4-12-534-7511. Voy con los resultados del triple dorado de la Lotería de Guayana en el día de ayer. 9 de la mañana, 9-5-4. A las 10, 830. A las 11, 127. A la 1, 631. A las 2, 1-6-8. A las 3, 8-5-1. A las 4 de la tarde, 3-19. A las 5, 421. Y a las 6, 1-6-1. Resultados del triple dorado de la Lotería de Guayana. A las 9, su primer sorteo. Descansan únicamente a las 12 del mediodía. El Toñeco, el triple dorado de la Lotería de Guayana. No pierda tiempo, no dé ventaja para jugar y ganar el travieso Daniel por el 0-4-12-534-7511. Si usted tiene agencia de lotería, escuche esto. Usted tiene agencia de lotería. Anda buscando una buena banca, que le pague de inmediato los premios, que le dé buenos límites, que le venda los parlay, que le venda ganadores para las carreras nacionales e internacionales, que le tenga los animalitos. Todo lo que usted ande buscando, allí lo consigue, en el grupo El Gran Sol. Te instalan la computadora gratis y todo el sistema. Anoten los teléfonos para que te atiendan. Esto es a nivel nacional. 0-4-24-550-7153 Por CanTV, tienen dos números. 0-2-5-1-2-3-3-2-3-5-5 Y el 0-2-5-1-2-3-2-7-2-9-6 Los teléfonos del grupo Gran Sol. Llega para todos ustedes, Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias. Mil gracias a Rodolfo Gutiérrez. Y a todo el equipo ganador del show de las loterías. Qué bueno es, claro que sí. Bueno, lotoactivo cobramos dos veces. Lotoactivo cobramos dos veces ayer lunes. Abriendo la semana, abriendo la semana, abriendo y cobrando. Cobramos con el 31 de la Lapa, a las 3 de la tarde. Cobramos con el 23 de la Cebra, a las 6 de la tarde. El 31 de la Lapa, a las 3 de la tarde. El 23 de la Cebra, a las 6 de la tarde. Anote para hoy martes, lotoactivo. El once del gato, el once del gato, el once del gato, el once del gato, el once del gato El veinticuatro al iguana, veinticuatro al iguana, veinticuatro al iguana, veinticuatro al iguana El treinta y dos al ardilla, el treinta y dos al ardilla, el treinta y dos al ardilla El treinta y dos al ardilla y el treinta y cuatro al venado, el treinta y cuatro al venado El treinta y cuatro al venado, el treinta y cuatro al venado, el treinta y cuatro al venado Pero de esos cuatro, uno solito es el más fuerte Anótate, cero, cuatro, doce, uno, tres, cuatro, ocho, seis, cero, cuatro Cero, cuatro, doce, uno, tres, cuatro, ocho, seis, cero, cuatro para la suscripción, para recibir con la suscripción, el animalito fuerte del loto, el animalito fuerte de la granjita, el animalito fuerte del guachoro tripletas y polla, granjita ayer cerramos corando con el 5 el león, anote para hoy a jugar tempranito el 6 la rana el 6 la rana, el 6 la rana, el 6 la rana el 16 el oso el 16 el oso, el 16 el oso, el 16 el oso el 18 el burro, el 18 el burro el 18 el burro, el 18 el burro y el 32 la ardilla, el 32 la ardilla, el 32 la ardilla el 32 la ardilla, pero de esos 4 animalitos uno solito es el más fuerte para la granjita, anótate 0412 1348604 0412 1348604 para la suscripción va a recibir el animalito fuerte de la granjita el animalito fuerte del loto el animalito fuerte del guachoro, tripletas y polla, guacharo abriendo y cobrando casi, 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 casi no fue a las 8 fue a las 9 no fue a las 8 fue a las 9 a las 9 de la mañana guacharo activo a las 9 de la mañana ajá casi, casi cobra casi, casi abriendo pero igualito cobrando casi, casi abriendo pero igualito cobrando 9 de la mañana ahí estaba para el guacharo activo El 72, el Gorila Este lo cobramos ayer y toda mi gente también lo cobró Anote para hoy martes y aguarda tempranito 45, 5, 3, 5, 5, 7, 1 45, 5, 3, 5, 5, 7, 1 45, 5, 3, 5, 5 y 7, 1 Pero de esos 4 animalitos, uno solito es el más fuerte para el guachor activo Anotate 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la sujeción Va a recibir el animalito fuerte del guachor El animalito fuerte del loto El animalito fuerte de la granita Triple tas y polla Triple chance en línea Vamos a repetir 40, 4, 2, 4, 3 Claro que sí Vamos a repetir 40, 4, 2, 4, 3 Ayer por cierto teníamos el 5, 4, 2 Salió 8, 4, 5 Llegamos lejos Bueno salió el 5, 9, 2 Teníamos el 5, 4, 2 Salió 8, 4, 5 O sea no fue el 4, 5 Teníamos el 5, 4, 2 Y salió el 5, 9, 2 Por un dígito aquí Por un dígito aquí Pero El viernes sí Ese tremendo triple derechito 9, 7, 3 Derechito 9, 7, 3 Derechito el día viernes Y el sábado Dos terminales Le dimos el 1, 7, 4 Salió 3, 7, 4 Luego Para los suscriptores Triple especial De la noche 7, 9, 5 Salió 9, 7, 5 Salió en permuta en el A Y salió 8, 9, 5 Casi, casi, casi Ese 7, 9, 5 Salió 8, 9, 5 El terminal Dos terminales El 7, 4 A las 4 y 30 de la tarde Y el 9, 5 A las 7 de la noche Cerquitica de ese otro Iba a ser El segundo día seguidito Pegando triple derechito Iba a ser el día sábado Bueno 40, 4, 2, 4, 3 Para hoy 40, 4, 2, 4, 3 Triple chance Ahí ve una de la tarde Allí tienen los terminales Anótate para los triple Vamos a jugar terminal también Porque el terminal por un bolívar Para 60 Claro Vamos a jugar triple El triple por un bolívar Para 600 Por 10 bolívares 6,000 Anótese 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la sucesión Pendiente Con Parle gratis Escriba su nombre y la palabra Pelota Al 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Parle gratis Para ti 0 y suerte Para todos Seguimos La parte final del show De las loterías Recordándoles mi pueblo Que lo hacemos en nombre de Mi sobrino La agencia de loterías Que manda Mi sobrino Allá en la Masía Mujica Carmen 2000 De Don Alirio Cabrera En la calle 42 Entre 20 y 21 En Patepalo Recuerden Está Carmen 2000 Frente a Patepalo Lo que antiguamente Y se mantiene el nombre De Patepalo En toda la esquina Ahí está Carmen 2000 De Don Alirio Cabrera En la calle 42 Entre 20 y 21 Abren a las 4 de la mañana Mi pueblo Que mantequilla Usted gana Con los sorteos De la noche Y va a las 4 de la mañana Y de una vez Alirio Cabrera Le está pagando Los premios También en nombre De su agencia De loterías Y Banca For You De Juan For You Y la señora Swag En nombre de Sport Lottery Las agencias de loterías Con el respaldo De El Gran Sol En el Tocuyo Estado Lara En Barquisimeto Carrera 18 Esquina calle 49 En la avenida Vargas Entre carreras 19 y 20 Y en Cabudare Frente a la Plaza La Cruz En cada una De las agencias de loterías De Sport Lottery Tienen a todo volumen Radio Mundial RG.net Y tienen los números Originales Del Travieso Daniel No pierda tiempo No de ventaja Vamos a jugar Y a ganar Con el Travieso Daniel 0412 534 7511 Nuestra suscripción Regalito abierto Recordándoles Que a las 8 de la mañana En adelante Comienza la fiesta De pronóstico Y los 3 audios De última hora Que se los hago Llegar a mis Suscriptores Escuchando Radio Mundial RG.net Y para la suscripción 0412 534 7511 El 524 524 524 524 Bonito número Es mi regalo abierto Para hoy 24 y 13 Para los animalitos Por acá me dice Un avispado Y es que No vas a dar el 08 Dalo en mi nombre Dalo en mi nombre Me dice Miguel El 08 Suerte Venezuela Y sierra José Luis Santos Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz martes Y muy buenos días A todas las personas Que escuchan El show de las loterías A nivel nacional Y también la gente Que está en youtube Búscanos como El show de las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De su nuestro programa En youtube Te llegue la notificación Y así podrás Ganar En los animalitos Caballos Triples y parles Porque en el show De las loterías Se gana todos los días Bueno señores Semana interesantísimo Ayer lunes Se realizaron Las inscripciones Entre las carreras Más importantes Se corre el clásico Ciudad de Caracas Se estarán enfrentando Las potras Nuevamente La criolla Y la americana La criolla Ya se ganó A la americana Luego la americana Ganó galopando Y bueno Vamos a ver ahora En el clásico Ciudad de Caracas Se enfrenta En el próximo domingo O vuelve a ganar La criolla O le mete La recta A la americana Interesantísimo Vale la pena apostar Vale la pena apostar Yo creo que A pesar que corren Cuatro o cinco ejemplares Cinco potrancas Aquí va a ser Un duelo Un match Entre estas dos Otras Que llevan Se están ganando La afición Del público venezolano Igual que corre el clásico De la chinita Versión hembra Y versión macho Y otros clásicos más Otras carreras más Que van a ser Prácticamente De antesala Al clásico Del Caribe Que se corre El próximo domingo 8 de diciembre Señores Nos preparamos A la gente Que le gusta jugar Es una cosa Pero para ser un ganador Hay que aprender a jugar Y en eso Lo hacemos en el grupo Acá En la suscripción Del chalanero Para ganar En los animalitos Hay que aprender A jugar Para ganar En las loterías Hay que aprender A ganar Y cada día Son más Los suscriptores Del chalanero Que ganan Son más Los suscriptores Del chalanero Que aprenden a jugar Y esta es la ventaja Usted quiere jugar Mañana Miércoles Algo para Zulia Se lo tengo Quiere Quiere meterse hoy En las dos jugadas En En Loto activo Se lo tengo Quiere el solo Solito Solo Si Pero hoy tenemos Dos jugadas clave En la granjita Importante Y eso Lleva la ventaja A los suscriptores Que sabroso Es cuando Te dicen Vamos a jugar acá Y vamos a jugar Aquí en la granjita Vamos a jugar aquí En loto Y nos quedamos tranquilos Esa es la ventaja Que tienen los suscriptores Del chalanero Y por eso Es que ahora Cada día Son más Y más Y más Las personas Que se suscriben Con el chalanero ¿Por qué? Porque te dice Ahora Jugamos aquí Ahora Coloca aquí Juegas poco Para ganar bastante Juegas poco Para perder poco Cada día Es más Y más Y más Las personas Que se suscriben Con el chalanero ¿Qué va a haber Días que vamos a perder? Claro Imagínense Ganáramos todos los días No existieran Banca No existieran Animalito No existiera El hipódromo Pero esa es la ventaja Para hoy Dos jugadas Clave En la granjita Dos Jugadas Precisa en la granjita El solo Solito Esta tarde Tú lo puedes tener Y tú lo puedes tener A través del 0414 3480542 0414 3480542 Caliente Vaca Cochino Cochino Vaca Rompebanca Caballo Ratón Ratón Caballo Dato atrasado Burro Cochino Cochino Burro Y más vendido Venado Iguana Iguana Venado El que le puedan vender El guacharo Hoy Jueguelo El que no Le regalo El 24 Y el 29 24 Y 29 El que le quieran jugar El guacharo Salga Si tú quieres jugar Tu dinero En dos jugadas Preciso En la granjita Quieres el solo Solito Solo De esta tarde Tú me llamas Al 0414 3480542 Te suscribes Y de paso Te regalo La jugada El chance Esta noche Feliz Martes Venezuela De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show De las loterías Con la mejor Información En la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela